Amigos, hoy toca pozole. Es uno de los platillos más emblemáticos, tradicionales y de origen prehispánico dentro de la gastronomía mexicana. Hay quienes dicen que el pozole se consume mayormente durante la temporada de fechas patrias, pero la realidad es que se consume durante todo el año, en el día, en la mañana, en la noche. El pozole es un plato muy típico de México y es que es una sopa hecha a base de maíz, donde la proteína puede valer un poco, puede ser puerco, puede ser pollo, pueden ser los dos. El pozole está lleno de aromas, de colores, de sabores, de texturas, así que es un plato envidiable. Te invito a que te quedes durante todo el video para mostrarte la manera en que nosotros lo cocinamos. Bueno, para esta receta yo voy a utilizar dos kilos y medio de maíz ya preparado, es decir, que ya pasó por todo el proceso de nixtamalización. Y esto es cuando lo ponemos con agua y cal y dura bastante tiempo, pero es muy fácil conseguirlo así, ya precocido, preparado. Y lo único que vamos a hacer es darle tres lavadas, bien para que suelte todas las impurezas. Aclaro aquí, si tú quieres que te muestre cómo hacer el nixtamal, pues nada más escríbeme un comentario y yo te grabo un video. Como te digo, es más tardado y lo que quiero con este video es que sea más rápido, más breve para no entretenerte mucho, pero sin problema te muestro cómo hacerlo. Así que aquí estamos utilizando maíz preparado. Esto lo puedes conseguir en latas, en bolsas de plástico, en verdad no es nada complicado conseguirlo y la cantidad que estoy utilizando son dos kilos y medio. Una vez que ya lavamos bien nuestro maíz y ya soltó todas las impurezas, acuérdate que lo hicimos tres veces, vamos a poner suficiente agua en nuestra olla porque todavía tenemos que esperar a que el grano se reviente. El grano está precocido más no reventado, entonces esto va a tardarse como una hora y media o dos y en este momento vamos a agregar dos cucharadas de consomé de pollo. Vamos a agregar también media cabeza de ajo, estoy agregando media porque la verdad es que la cabeza está muy grande, así que solo posee media. Voy a agregar dos puñitos de orégano. Aquí, abro paréntesis, tiene que ser orégano, no mejorana, es orégano seco. Y por último, pero no menos importante, en este punto voy a agregar la mitad de una cebolla. Yo estoy utilizando blanca, pero tú puedes utilizar la que tengas en casa. Y aquí vamos a dejar que nuestro maíz empiece a cocerse para que se reviente. En lo que esto ocurre, yo voy a lavar o desangrar la carne que compramos para el pozole. Estoy utilizando un kilo de carne mixta. También voy a utilizar tres lenguas de puerco. Aclaro, puedes echarle la carne que tú gustes. Si no te gusta esta, cámbiala siempre y cuando sea de puerco, porque este pozole es de puerco. Infaltable, dos, perdón, un kilo de pata. Esta es la carne que utiliza mi mamá y gracias a Dios no encontró trompa, porque también le pone trompa. Infaltable, eso sí, un kilo de espinazo. Este sí es muy, muy importante. También voy a agregar dos orejas de cerdo. Y por último, una libra de lonja. Esta puede ser lonja o puede ser, perdón, cuerito. Le da mucho sabor y mucha textura al pozole. Así que no te la brinques. Recuerda, puede ser lonja o cuerito. Es medio kilo, perdón. Una libra o medio kilo aproximadamente. Y lo voy a dejar remojar por una hora para que se desangre. Le llamo a mi mamá. Te aclaro, si tú no haces ese paso, está bien. Porque luego me viene, ay, que la carne no se lava, que la carne sí. Cada quien puede hacerla a su gusto. Después de que ya la dejamos desangrando una hora aproximadamente. Mira, así es como se ve. Y ahora sí la vamos a sacar de aquí. Y obviamente todavía la vamos a enjuagar con chorro de agua para que quede, pues, digamos que más limpia dentro de lo que cabe nuestra carne. Bueno, como te dije, recuerda que puedes agregarle las carnes de tu preferencia siempre y cuando sean de cerdo. Incluso puedes mezclarle pollo. Pero este pozole te lo estoy haciendo específicamente de puerco. Entonces, por eso es que estamos utilizando esto. Hay quienes le agregan hasta cabeza de puerco. Está bien. Eso depende del gusto de cada quien. A mi mamá le encanta ponerle trompa. A mí no me gusta. Gracias a Dios no había trompa en la carnicería. Pero tú agregale lo que te gusta. En este punto, nuestra olla con el maíz ya tiene una hora y media. Y aquí es donde vamos a empezar a agregar carnes. Porque recuerda que no todas se cocen igual. Hay unas que son un poquito más duras y otras un poquito más suavecitas. Así que vamos a agregar lo que es más duro al maíz. Y al mismo tiempo ya le estamos dando sabor. Primero que nada voy a agregar la lonja de puerco o cuerito. Las orejas también van aquí. Y también se va a agregar la lengua y la pata. Esto lo dejaremos que se coza alrededor de una hora, una hora veinte. Acuérdate que ya llevamos una hora de cocción de maíz. Más esto, la hora y veinte que le vamos a agregar. Hora y media serían dos horas y media. Vamos a agregar agua, siempre hay que estar cuidando el agua. Porque acuérdate que el pozole es caldudo, es una sopa. Después de esto le vamos a dar su respectiva meñada. Para dejar lo que se coza alrededor de una hora, una hora y media. Todo depende de la llama que tengas, si es media o alta. Yo la pongo media o alta. Recuerda que en la carne, de la carne más bien reservamos el espinazo y la carne mixta. Porque pues no la aventamos ahorita ya que ésta se coce más rápido. Recuerda que desde un principio te dije o te mostré que nuestro pozole iba a ser rojo. Para esto vamos a necesitar quince chiles guajillos. Hay que desvenarlos, quitarles las semillas, lavarlos muy bien. Como puedes ver son medianos, los chiles que yo voy a conseguir son medianos. Pues ya si tú los consigues un poquito más grandes utiliza menos cantidad. Pero que no se te olvide desvenarlos y lavarlos muy bien. Agregamos tres jitomates o tomates. Ponemos agua en nuestra ollita, un cuarto de cebolla más. Y lo ponemos a cocer porque esto va a ser el color y sabor también de nuestro pozole. Aquí amigos ya van dos horas y media. Una hora y media desde que pusimos la carne. Si te puedes ver, si puedes ver más bien. Si te fijas el grano ya está reventando un poco. No sé si se alcanza a apreciar por la cámara. Pero es momento de agregar lo que nos resta de carne. Que fue el kilo de espinazo. Y el kilo de la carne mixta que puede ser cualquiera. Yo la pedí con hueso. Hay lugares en donde dicen carne para pozole. Pero tú la que puedas conseguir, espinazo, pierna. Lo que le quieras poner está bien. Pero recuerda, aquí ya llevamos dos horas y media aproximadamente de cocción. No pierdas de vista eso. Los tiempos de cocción pueden variar un poco. Depende de la flama que tú estés utilizando. Pero lo importante es que todo quede bien cocido. Y todos los sabores bien integrados. Y en lo que dejamos aquí esto otro rato para que se siga cociendo nuestros jitomates y chiles guajillos ya están. Los vamos a licuar. Para que tenga más sabor nosotros agregamos del caldo que ya estamos cociendo. En el que estamos cociendo el maíz y la carne. Se lo agregamos a los chiles. Y también le pongo dos cucharadas de grano. No humitas este paso de verdad que le cambia todo el sabor. Recuerda que el maíz es la base del pozole. Puedes cambiar todo el color, la proteína. Pero el maíz jamás. No puedes prescindir de él. Lo licuamos muy bien. Porque después lo vamos a agregar a nuestra olla de pozole. Que para serte honesta la tuvimos que cambiar. Porque la otra ya nos estaba quedando muy chica. Y realmente es que va a salir más pozole del que pensábamos. Así que para poderlo cocer mejor y sin preocuparnos tanto. Pusimos esta olla. Aquí vamos a agregar nuestros chiles, nuestro caldillo. Acuérdate fueron chiles guajillos, un cuarto de cebolla y los tomates. Junto con grano de maíz. Y caldo de la carne y el maíz. Vamos a tamizarlo bien, colarlo. Porque esto es el color del pozole. Ok, entonces terminamos con los chiles. Es momento de agregar dos pizcas más de orégano. Amigos, aquí se me pasó a grabar. Pero también en este punto agregamos sal. Vamos a salar nuestro pozole. Ponla que tú consideres. Y luego nada más hay que estar rectificando el sabor. Lo tapamos y bajamos el fuego. Pero que no se te olvide la sal. Ese es infaltable. No le vayas a agregar mucha. Yo te recomiendo que estés aventando sal. Y lo pruebes hasta llegar al punto de sal que tú consideres necesario. O que sea suficiente para ti. Recuerda que nuestro maíz se coció con consomé de pollo. Y eso también ya es salado. Así que mejor hay que tener cuidado con la sal. En este punto nuestro pozole ya lleva 3 horas y 40 minutos. Ya está. Ya está hirviendo. Ya rectificamos sabores. Ya le pusimos la sal necesaria. Ya nada más es servirlo y acompañarlo con sus complementos. Que pueden ser los que tú quieras. Ahorita yo te muestro cómo es que nosotros lo servimos. Para ahora sí ya comerlo. Primero que nada en el platito hondo. Como puedes ver ahí el maíz ya está reventado. Recuerda fueron 3 horas y 40 minutos en total por todo. Yo lo acompaño con col o repollo. Hay quienes le ponen lechuga. Está bien. Cebolla picada. Infaltable. Sus rabanitos. Uy nada más de verlo. Ya se me está antojando otra vez. Y también le puedes agregar limones. Ese también. Hay quienes no pueden vivir sin el limón. A mí en lo personal no me gusta con limón. Y su salsa macha le puedes poner el picante al gusto. El que tú consideres. Después que su abacatito. Que las tostadas. Acompáñalo como tú gustes. Como tú prefieras. La cosa es saborearte tu pozole. En verdad a mí me encanta el pozole. Es de mis platos top de comida. Así que bueno. Espero que te haya gustado el video. Si tienes una duda. Si me fue muy rápido. Si hay algo que no quedó claro. Escríbeme. Yo te voy a contestar. A veces me tardo. Pero siempre contesto. Y bueno. Pues por mi parte es todo. Recuerda mi nombre es Natalia. Y te invito a suscribirte al canal. Y que tengas un muy bonito día. Nos vemos en un próximo video. Y provechito.